El día de hoy les voy a compartir una guía para que ustedes lleguen rápido a nivel 45 y se preparen también para el nivel 50. Por si fuera poco en este video también ustedes podrán participar en el sorteo de algunos pases de incursión remota. ¡Hola entrenadores! Soy Sando Román, soy youtuber de confianza de Pokémon GO y estoy muy contento del día de hoy y ansioso también porque como ustedes saben el próximo mes de diciembre se desbloqueará dentro de Pokémon GO lo que es GO Beyond, la actualización para cerrar el año con broche de oro. La verdad Niantic se lució porque como ustedes saben se está liberando ahora el nivel 41 al 50 y con ello vienen muchos cambios, tanto podrá poder subir a nuestros Pokémon a nivel 50, algunas misiones y eventos especiales, una medalla legado si ustedes ya son a nivel 40 antes de que termine el año y muchas cosas más que ya me muero de ansias, me muero de ansias para ver cómo va a estar esta aventura. Para los que no me conocen, bueno cuando empecé el canal ya había llegado yo a nivel 40 así que conocerán ahora la otra cara de Sando Román de andar grindeando e intenciando hasta juntar los 176 millones de experiencia que se necesitan para llegar al nivel 50. Yo al momento ahorita tengo 113 millones así que me faltan unos cuantos más y queda un largo camino por recorrer. Pero en este video les quiero platicar precisamente cómo pueden prepararse ustedes desde ahorita para llegar rápido al menos al nivel 45 que es hasta donde conocemos ya parte de los requisitos y del 46 al 50 tenemos algunas nociones que son interesantes. Y por si fuera poco como les decía en este video vamos a regalar 30, escucharon bien, 30 pases de incursión remota para un solo ganador así que cómo ir participando al final les voy a decir pero desde ahorita vale la pena que se suscriban al canal, le den manita arriba a este video y activen la campanita y me dejen un comentario de que quieren participar como quiera al final del video retomamos los pasos y algunos detalles adicionales. Por lo pronto vamos a avanzar y vamos a hablar que bueno como les decía el nivel 50 se acerca pero primeramente hay que llegar al nivel 41 y para ello ahora no nada más necesitas sumar puntos de experiencia sino también cumplir ciertas misiones o requisitos para poder liberar o desbloquear el avance al siguiente nivel. Para que ustedes se den una idea, cuando tú llegas a nivel 40 tienes un total de 20 millones de experiencia así que para avanzar al nivel 41 ahora necesitarás 6 millones más, es decir 26 millones de experiencia. Con ello te dan la siguiente mecánica en donde tú tienes que darle poder a un Pokémon legendario 20 veces y para ello viene el primer tip en esta guía. Puedes agarrar tú a un Meltan nivel 1 o del PC más bajo que tengas y darle poder esas 20 veces para que te ahorres polvo estelares. Meltan a ser un Pokémon mítico o singular funciona dentro de lo que cabe como un legendario así que esa misión la pueden completar un poco más fácil y tener el control en sus manos o bien si tienen algún Pokémon legendario que ustedes ya se quieran subir o sea amistad con suerte y ese Lucky, ese Pokémon con suerte lo puedan subir bueno también funciona obviamente hay que ganar 30 incursiones y por ello precisamente estamos regalando en este video 30 pases de incursión remota además tienen que capturar a 200 Pokémon en un solo día habrá gente que decir pero como la verdad es muy sencillo si tú pones unos 3 inciensos con la potencia que tiene ahorita el incienso de que aparezca uno cada minuto tendrías 180 capturas y además con lo que llega del Tingo Rocket juntarías posiblemente algunos cuantos más y si tienes spawn salvajes bueno ni se diga además de ello también yo les recomiendo que guarden algunos encuentros con Pokémon de misiones para que lo hagan todavía más sencillo hay una misión adicional que es tener 5 medallas en oro creo que la mayoría cuando llegan a nivel 40 ya las deben de tener por lo tanto esa misión casi siempre sale completada automáticamente la siguiente misión es donde todavía vale más la pena que se preparen porque para llegar a nivel 42 nos pide nada más y nada menos que la módica cantidad de 7.500.000 puntos de experiencia y además hay que evolucionar a Eevee a todas sus evoluciones que son Jolteon, Vaporeon, Flareon, Umeon, Espeon, Glysion y Lifion y como ustedes saben hay ciertos trucos que funcionan para evolucionar a ciertas especies en específico por ejemplo hay el truco de los nombrecitos pero eso solamente funciona una vez así que si ya lo usaron puede que no les vaya a funcionar si no lo han usado yo no he usado en dos de ellos el truco del nombre y creo que voy a aprovechar esa ocasión es para que ustedes tengan un Jolteon el de tipo eléctrico es ponerle de nombre Sparky a Eevee le cambias el nombre le pones Sparky y lo evolucionas y ya saldrá inmediatamente como Jolteon Rainer para Vaporeon Fireo o Pyro para Flareon Tamao para Umbreon Sakura para Espeon Rhea para Glaceon y Línea para Lifion también para que ustedes puedan obtener a Glaceon y a Lifion recuerden que pueden utilizar los módulos Evos Glaciar o Musgoso y de esa manera pueden tenerlo cuando están ahí a un Eevee que lo evolucionen a una de esas Evolutions y además para evolucionar a Umbreon y a Espeon pones a un Eevee como compañero caminas 10 kilómetros consigues dos caramelos que cada 5 kilómetros te da un caramelo y una vez que ya llegas a esos 10 kilómetros hay que evolucionarlo de día para que sea Espeon y de noche para que sea Umbreon no se les olvide ese trucazo hay veces que se nos olvida y no sabemos cuántos kilómetros es bueno son 10 kilómetros y además conseguir dos caramelitos recuerden que lo deben de tener como compañero cuando hagan la evolución para que no vayan a desaprovechar así que desde ahorita ya pónganse a caminar un Eevee para que junten sus primeros 10 kilómetros y luego otro más para juntar el adicional así que con esto ahora lo que sigue por acá es utilizar un ítem para evolucionar a 15 Pokémon lo que pueden hacer ustedes es utilizar las Piedras Sino la Piedra Tecelia algunos de los objetos como el Escama Dragón o la Mejora que utilizaba Porygon sobre todo si tienen ahí Piedras Sino yo tengo bastantes que saco de Gobad League o que inclusive en el día de la comunidad de Magmar y de Lectivire tengo almacenadas precisamente para eso las voy a utilizar y también algunas de Tecelia o de Unova que prácticamente me faltan muchos registros y será el momento predilecto para aprovechar esta oportunidad además de eso hay que hacer 3 tiros excelentes es sencillo recuerden que por aquí les dejo un videito con truco para hacer tiros excelentes y por si fuera poco también nos pide utilizar 200 vallas para ayudarnos a capturar a un Pokémon recuerden no necesariamente los tienen que capturar le puedes dar la valla y te sales pero bueno mejor captúralos para que te sirvan de experiencia y vayas avanzando esos milloncitos que necesitas para llegar al nivel 43 en el cual te piden además de 5 medallas platino que es la medalla de oro más algunos datos extra que por ahí les estaremos compartiendo más adelante cuáles son los requisitos ustedes también necesitan ahora 9 millones de experiencia así que nada, nada poco sobre todo si llegaron apenas a nivel 40 sé que a mucha gente le va a costar pero a los que ya tenemos más de 100 millones de experiencia creo que esto es una pequeña ventaja requieres en este nivel 42 para 43 reunir 100 mil polvo estelares sencillo utilizando huevitos las eclosiones, capturas, trozo estrella sobre todo trozo estrella cuando lleguen al nivel 42 para que lo aprovechen al máximo hacer 200 ataques súper eficaces en gimnasios supongo, no especifica también si sean en PVP pero bueno aquí dice que son solamente 200 ataques cargados súper eficaces y además capturar a 5 Pokémon legendarios eso ya lo saben lo pueden hacer con sus pases de incursión remota con el pase gratuito diario o tal vez si es que en Gobad League hubiera algún evento donde los puedas capturar puede que esa sea otra opción y recuerden 5 medallitas de platino cuando avancemos al nivel 44 necesitaremos ahora nada más y nada menos que 11 millones de experiencia ganar 30 combates en la liga Super, Ultra y Master además de 20 batallas en Gobad League la de Master, Ultra y Super pueden ser combates con sus amigos simplemente díganles que les pongan Pokémon de 10 de PC y combaten ustedes con un Recuase 100% maxeado por ejemplo y es fácil de completar solamente la de Gobad League necesitarían ver los videos y los equipos que he recomendado y con los cuales pueden ustedes ganar en cada una de esas ligas a final de cuentas creo que esta le puede costar tal vez trabajo a alguna gente pero bueno la determinación y su perseverancia les darán esas victorias para avanzar al nivel 45 ustedes requerirán ahora 13 millones de experiencia además de derrotar a 100 reclutas del Tingo Rocket que no es nada poco y aquí requerirá mucha paciencia y estar cazando esas Poképaradas o bien esperar a los Globos aquí sería bastante ideal si tienen un auto o quien los mueva ir cazando las Pokestops además de purificar a 100 Pokémon Oscuros que les costará nada más y nada menos que 100 mil polvo estelares si es que tienen a Pokémon Oscuros que requieran mil polvo estelares para purificar como puede ser un Magikarp los Zubats y algunos otros Pokémon que requieren mil polvo esos son dos que recuerdo las Rattatas también ahora que lo pienso y bueno también tienen que derrotar a 50 líderes del Tingo Rocket es decir Arloklip y Sierra y con ello ustedes pueden avanzar ahora sí al nivel 46 en donde les piden nada más y nada menos que 15 millones 500 mil puntos de experiencia y bueno aquí viene el tema de hacer tiros excelentes recuerden está también ese tip que ya les había compartido en un videíto completar 100 100 misiones de campo las que te dan las Pokestops tomar 7 capturas o instantáneas a tu compañero en 7 días seguidos así que aquí es donde la gente ahorita está detenida en Australia así que creo que mañana posiblemente o pasado es cuando veremos los requisitos puntuales para el 47 además de hacer 50 tiros excelentes y eclosionar 30 huevitos como aquí tenemos una semana esta te la puedes tomar más como de descanso si es que no le quieres intensiar si le vas a intensiar y le quieres dar todos los días bueno aquí va a ser tu break e implícito además de esto bueno no conocemos exactamente el día de hoy porque les digo nadie ha cumplido esos 7 días seguidos los requisitos para el nivel 47 48 49 50 pero tenemos nociones que vienen en el blog de Niantic y es que para llegar al nivel 47 tendrá que ver con misiones que están relacionadas a las incursiones en el nivel 48 con caminar con tu compañero y conseguir varios souvenirs y finalmente para el 49 hay que enviar regalos y conseguir varios Pokémon con suerte a través de intercambios para que ahora sí estés listo y llegues al nivel 50 haciendo tiros excelentes capturando cierta cantidad de Pokémon legendarios y derrotando a Giovanni con Pokémon de mínimo 1500 puntos de combate como la ven por ahí esto suena interesante creo que es una una caminata larga pero será satisfactorio y bastante confortante yo sé que todos tenemos ritmos muy diferentes pero como les decía hace un ratito si ustedes quieren intensar y grandear intensamente bueno lo pueden hacer con algunos de estos tips y prepararse sobre todo con las evoluciones de Eevee y además con esos 30 pases de inclusión remota que vamos a regalar lo que tienen que hacer ustedes es darle like a este video dejarme un comentario estar suscritos y activar la campanita es importante que activen la campanita para que se enteren de todos los videos y una vez que ustedes lo hagan estarán participando cuando anunciaremos a los ganadores cuando lleguemos a 35 mil suscriptores estamos en 33 mil 200 casi nos faltan 1800 suscriptores así que una vez que lleguemos a los 35 mil anunciaré al ganador de esos 30 pases de inclusión remotos como lo haremos eso es importante necesitan también ustedes tener una cuenta de Paypal porque ahí les voy a transferir el morlaco el dinero los pesotes los dólares los euros las libras esterlinas para que se los compren así que si les gustó este video si quieren participar en esta dinámica bueno vayan dejando por ahí su comentario no importa si son nivel 1 si son nivel 40 si tienen 200 millones de experiencia todos pueden participar por esos 30 pases de incursión remota entrenadores soy Sondromán espero les haya gustado y servido esta guía y estos consejos nos estaremos viendo en otro video de Pokémon GO hasta la próxima chau chau chau